bienvenidos a este su canal paleos la historia de la vida en la tierra y bueno hola qué tal bienvenidos a un nuevo vídeo de paleonews en el cual revisamos las noticias más frescas de la paleontología y que pueden generar el mayor impacto y el día de hoy pues vamos a hablar de ni más ni menos que de megalodón ese tiburón gigante que suscita tantos debates entre los aficionados a la paleontología y entre los paleontólogos también y al final del día es es el debate en el cual nosotros pues nos centramos en este proyecto y el día de hoy pues bueno toca hablar de un artículo que acaba de ser publicado en la revista paleontología electrónica no es este de aquí este es el artículo que es este sujeto de comparación y de crítica y este es un artículo que salió en el 2022 para quienes no lo conozcan el artículo digamos de fondo este es el nuevo y este es el artículo que nos que nos nos atrae aquí como como parte de la noticia si vemos por el título dice la comparación con el tiburón blanco revela un cuerpo más delgado para el tiburón mega dentado extinto o todos megalodón la uniformes o todo entidad y el artículo al que principalmente se le hace referencias este a este otro salió publicado en science justamente en el año 2022 y también se revisa un poquito algo de lo que se publicó en este otro artículo de biología histórica en el 2023 así que tenemos como lo más fresco de lo fresco el día de hoy y bueno como pueden ver la conclusión principal del artículo está en el título que es que megalodón era un tiburón de cuerpo mucho más delgado del que se suele asumir no nosotros vemos aquí que es un artículo multidisciplinar hecho por un montón de investigadores y aquí de lado aquí donde estoy yo no están las adscripciones de dichos investigadores y me quito unos segundos podrán ver que pues realmente es un equipo de trabajo bastante grande y bueno lo que se critica principalmente es este artículo en este artículo lo que vemos fue algo que muchos celebraron enormidad era el desarrollo de un modelo tridimensional de megalodón basado en esto de aquí que es lo importante que es una serie de vértebras asociadas que son 141 vértebras si no mal recuerdo y son vértebras de megalodón para quienes no sepan este en estos tiburones se llegan a conservar las los centros vertebrales osificados que se calcifican durante la vida de los tiburones no todos los tiburones tienen esta característica algunos de ellos este no tienen vértebras calcificadas pero la mayoría sí y estas vértebras fueron encontradas en su conjunto sin embargo y esto ya es empezar con las críticas bueno antes de las críticas bueno que hicieron en este trabajo tomaron las vértebras las acomodaron como como mejor pudieron o como quisieron como una hipótesis de trabajo como acomodarlas y utilizando esas vértebras más series dentales parcialmente asociadas también de megalodón pues lo que hicieron fue reconstruir la anatomía de este tiburón utilizando modelos tridimensionales y para quienes se pregunten de dónde sale este modelo tridimensional que se ve un poquito medio burdo que después pues obviamente se refina con estrategias este artísticas y demás bueno si nosotros vamos a la metodología no este de este trabajo encontrarán la razón principal por la cual nosotros en paleos pues prácticamente no lo cubrimos más que un poquito porque básicamente dice esto no ajuste del modelo ajustamos las medidas del modelo basadas en los labnidos modernos quienes son los labnidos modernos bueno los labnidos modernos son cinco especies que son dos especies del género isurus que se conocen como tiburones maco está el tiburón maco como de aletas cortas que es este isurus oxirrincus está el tiburón maco de aletas largas que es isurus paucus y están los dos miembros de lamna lamna nasus y lamna distropis que son conocidos como tiburones marrajos o sardineros y finalmente tenemos a carcarodón carcarias que es el tiburón este blanco el gran tiburón blanco entonces esos cinco lamniformes son los tiburones depredadores este oceánicos que se suelen utilizar como modelo y aquí lo que nos dicen tal cual es que utilizaron a carcarodón carcarias es decir agarraron a un tiburón blanco y utilizando el tiburón blanco y de hecho aquí está el tiburón blanco que emplearon pues simple y sencillamente ajustaron el modelo para que quedara o cuadrara con las dimensiones de la mandíbula mandíbulas también este a su vez estimadas y con la serie de vértebras y pues el resultado es que el tiburón megalodon que obtienen pues es un tiburón exactamente igual a un tiburón blanco básicamente y si ustedes han visto nuestro vídeo de este megalodon pues habrán notado que una de nuestras principales críticas a dicho vídeo es que justamente en ese vídeo es que justamente se utiliza el tiburón blanco como si fuera un modelo y simplemente se escala y se obtiene un megalodon sin embargo esto ha sido fuertemente criticado por varios autores y justamente es lo que nos trae en este artículo nuevo donde por principio de cuentas nos dicen que no hay cuerpos este de megalodon lo cual es cierto no hay este cráneos de megalodon preservados lo cual también es cierto mucha gente piensa que esto se debe a que estos tiburones presentan un esqueleto cartilaginoso y esto es parcialmente cierto si bien si influye en la calidad de la preservación y hace más difícil que se puedan obtener esqueletos de estos animales no es cierto que no existan fósiles de tiburones de hecho hay varias instancias en las cuales tenemos completos los esqueletos de tiburones aún cuando son cartilaginosos porque si se puede preservar es más raro pero si se puede preservar entonces hay varios ejemplos de tiburones emparentados a megalodon y de hecho hablamos de ello en el en el vídeo de megalodon como por ejemplo las impresiones de creta lamna que creta lamna anteriormente llamado creta lamna es este un género de tiburones que vivió del cretácico temprano hasta tiene registros incluso en el cenozoico hasta el mioceno pero esos ya son un poquito más raros se estima que vivió hasta el paleoceno o incluso algunos dicen que en el cretácico tardío ya depende mucho de la asignación de los dientes porque principalmente está dado por ello sin embargo estos tiburones nos muestran al menos en esta porción basal que sus cuerpos no eran parecidos a los de los lamniformes y eran un poquito más parecidos a los de los carcarriniformes que es otro grupo diferente de tiburones que también son tiburones depredadores este y algunos de ellos incluso son tiburones depredadores oceánicos hay algunos ejemplos bastante notables dentro de ese grupo ahora bien en este trabajo uno de las de las principales cosas que destaca es que aunque en muchos pero muchos trabajos aquí está la serie de vértebras no son 11.1 metros de largo con 141 vértebras en total en ese hallazgo de bélgica y algo que aquí es muy notable es que por ejemplo otodontide la familia siempre suele ser puesta al lado del amnide por razones totalmente arbitrarias la anatomía dental no sugiere una afinidad con estos tiburones no sugiere en cambio convergencia evolutiva porque los dientes de los tiburones megadentados pero sólo de los de los otodontidos sólo los megadentados son los que tienen cierta convergencia evolutiva con este los de los lamnidos en lo general no son dientes muy similares que digamos y esta similitud se debe principalmente a convergencia evolutiva a nivel de presas es decir si los animales se alimentan de presas similares van a tener dientes similares que es algo que vemos en el lado opuesto del espectro de los tiburones como por ejemplo con los tiburones filtradores megacasma pelagios este rincodón tipo megacasma pelagios es el tiburón bocón rincodón tipo que es el tiburón ballena y también lo tenemos en cetorrinus máximos que es el tiburón peregrino todos ellos tienen dientes pequeñitos y ganchudos que apuntan hacia atrás para facilitar el ingreso de agua a la boca y no son dientes raptoriales no son dientes utilizados en el aferrer las presas e incluso en el registro fósil hay un carcarriñiforme que resultó ser este filtrador y que evolucionó dientes también parecidos a estos otros tiburones filtradores de la actualidad que es si no mal recuerdo de pseudo megacasma es un odontáspido de hecho un tiburón tigre de arena pero filtrador entonces este esta situación de dientes evolucionando con la misma morfología es algo que nos dice que los odontas o don otodontidos perdón los tiburones estos que relacionados a megalodón y los lápnidos pues tienen convergencia evolutiva entonces es algo muy destacable que muchos investigadores se pasan totalmente de largo y los ponen como familias hermanas siendo que no hay evidencia directa de esta de esta relación de parentesco ahora lo que dicen los autores son varias críticas a los al trabajo este de aquí no la primera de ellas y la más importante es que las vértebras fueron asignadas en tamaño en este trabajo de mayor a menor y de hecho aquí lo podemos ver aquí encontramos las más grandes y las vamos viendo cada vez más reducidas hasta llegar a las vértebras chiquitas y en la reconstrucción las acomodaron justamente de esa manera las vértebras más grandes las pusieron cerca del cráneo y las más chiquitas en la cola hasta ahí si alguien no sabe de tiburones puede decir pues es algo muy lógico es una conclusión muy buena pero la realidad pues estos autores lo que hicieron fue irse a estos tiburones no en colecciones científicas y medir medir los centros vertebrales de estos lámnidos modernos no este para poder inferir este las dimensiones de las vértebras con respecto a su posición los aquí vemos por ejemplo a los tiburones tibur tiburones marrajos tiburón marrajo lamna distropis este o tiburón salmón también o marrajo salmonero carcarodón carcarias un juvenil no no es un adulto grandote es difícil capturar uno de esos tiburones de 6 metros este y también tenemos varios ejemplares de los cuales se hicieron escaneos 7 y se acomodaron sus vértebras para poder este saber cuál era la relación y vean aquí la diferencia monstruosa en la parte de arriba en el gráfico a lo que nosotros vemos es el acomodo de las vértebras según los datos este de el artículo este aquí el de cooper y colaboradores pues aquí estamos viendo las vértebras acomodadas de mayor a menor aquí vemos las vértebras más grandes y van decayendo conforme nos acercamos a la cola esto uno podría pensar que es muy lógico que es correcto pero cuando lo revisa contra la evidencia real que es esto de aquí o sea esto es proviene de los datos obtenidos de medir tiburones lamnidos que se supone que es el análogo por convergencia evolutiva más afín pues lo que vemos no es eso lo que vemos es que las vértebras más grandes están en la mitad del tronco lo cual es de esperarse dada la biomecánica de estos tiburones es decir no tiene ningún sentido tener las vértebras más grandes cercanas al al cráneo y las vértebras más pequeñas yendo en una progresión de mayor a menor y de hecho en este artículo nos dicen que esa ese acomodo de mayor a menor fue obtenido a través del trabajo de conservar de conservaduría y curatoría es decir cuando se recolectaron las vértebras de este tiburón miocénico este megalodonte miocénico de bélgica se guardaron en la colección del museo con un orden totalmente arbitrario y ese orden arbitrario es precisamente de mayor a menor y ese fue el orden que estos autores decidieron elegir en vez de ir a los tiburones modernos ver cómo estaban acomodadas las vértebras y consecuentemente hacer un acomodo más afín a los datos biológicos entonces esa es una de las críticas fuertes ahora qué pasa si yo acomodo las vértebras mal pues obtengo una mala medida este de estos tiburones otra de las cosas que nos dice es llama la atención a un trabajo de ken su shimada y colaboradores del 2023 del año pasado este trabajo es este de aquí que es el primer trabajo donde se ofrece evidencia de impresiones bueno no de impresiones porque no son impresiones son piel conservada en 3d de megalodonte y aquí la tenemos es este este parchecito chiquito de piel la barra de escala es de un centímetro como podemos ver pues es un parche de piel chiquito pero en ese parche de piel hay escamas y aquí en la parte importante es que estas escamas se extrajeron y se analizaron y resultaron ser de este tipo y si nosotros las contrastamos contra las escamas de los de los tiburones están cubriendo todo su cuerpo estas escamas son conocidas como escamas este placo ideas y estas escamas tienen cavidad pulpar tienen es esmaltoide en la parte externa y son básicamente como pequeños dientes porque de hecho los dientes son escamas modificadas esta que tenemos aquí estuvo alguna vez en la parte externa del cuerpo de los vertebrados y los tiburones todavía conservan un cuerpo lleno de estas escamas en estas escamas les dan cierta ventaja hidrodinámica en cuanto a sus movimientos no sé si han notado a los tiburones moviéndose por la columna de agua que con muy poco esfuerzo se pueden desplazar muchísimo mientras que los peces óseos pues bueno están alete y alete y alete por lo general para poder desplazarse esto se debe a que estas escamas están imbrincadas en el cuerpo de los tiburones y están acomodadas de tal manera que están sobre la paz como si fueran las las tejas de un tejado una sobre la sobre la otra y estas tienen una especie como de surcos en la parte dorsal que facilitan el desplazamiento del agua es decir hacen la acción de lubricar el cuerpo del tiburón para que fuera de pueda desplazarse más rápido las primeras lijas que se utilizaron en carpintería de hecho eran pieles de tiburones recortadas porque hacia una dirección son totalmente lisos y hacia la otra son totalmente ásperos lo cual facilita el trabajo de de lijado no para que sean una idea de cuál es la textura de la piel de los tiburones si ustedes alguna vez tienen la fortuna de tocar uno este de una colección científica podrán constatar que si recorren el dedo de la cabeza hacia la cola es totalmente liso pero si van en sentido contrario es totalmente rugoso bueno eso tiene que ver con estos dentículos y estos dentículos si se analizan resulta ser que nos pueden dar cuenta de este de qué tan adaptado a la vida de nado rápido es un tiburón entre más este agusadas y menos surcos tiene que el número menor es 3 el número mayor es 5 es un tiburón más hidrodinámico es decir las escamas estas de aquí nos hablan de la las funciones hidrodinámicas de los tiburones y éstas son de megalodon y antes de que alguien salga a decir como saben que son de megalodon bueno pues que están asociadas directamente a estos dientes y claramente que si ustedes gustan de la paleontología de tiburones pues son dientes de este de megalodonte y de carcarocles megalodon o otodus megalodon no es este chubutensis y no es este angustides ni auriculatus es justamente megalodon y estas escamas nos hablan de que en realidad pues no son tiburones muy rápidos no tienen nada que ver con las escamas de otros este tiburones y específicamente la uniformes entonces esa es una de las de las de las cosas que se rescatan en este trabajo se nos recuerda que las escamas del cuerpo de megalodon son escamas que no nos están hablando de un tiburón de nado rápido nos están hablando un tiburón de nado lento lo segundo las vértebras reportadas por el trabajo de cooper y colaboradores en el 2022 están mal acomodadas al estar mal acomodadas en las conclusiones que ellos pudieran extraer de dichas vértebras pues son erróneas la otra cuestión es que hay una discrepancia bastante marcada y aquí está aquí se los dejo para que lo puedan leer en la proporción mandibular de los tiburones por ejemplo nos dice que en los lámnidos modernos la proporción entre las vértebras y la mandíbula es de 8.3 es una relación de aspecto mientras que en el modelo de cooper y colaborador colaboradores perdón es de 10.6 y la cuestión aquí es que plantean hipótesis dos hipótesis no la primera es que que arcarocles megalodon aquí se trabaja como todos megalodon ustedes se han seguido este proyecto saben que aquí no no usamos la sinonimia o todos porque no tiene sentido sin minimizar todo bajo o todos porque si los megal los megadentados si tienen características que les distinguen y una de ellas es justamente las sierras este en los dientes a intervalos regulares a diferencia de paleocarcarodon que es otro todontido que tiene sierras totalmente irregulares esa es la característica que puede agrupar y hacer monofilético al grupo y no tenemos por qué desbaratar todo para ajustar a un género este pues mal construido y mal identificado como lo es o todos entonces llamar a todo todos es como agarrar toda la historia evolutiva estos tiburones y pues brincarnos la también recuerden que en el artículo shimada y colaboradores del 2017 donde se propone esto se propone asumiendo la creencia en un linaje fantasma de 40 millones de años cosa que no cualquiera acepta por lo tanto pues el nombre o todos pues es simplemente flojera de escribir carcarocles no porque mucha gente no sabe escribir carcarocles y es mucho más fácil escribir o todos razón idéntica por la que todavía en la literatura encontramos al trodón porque es más fácil escribir trodón que el chorizote de estenónicos aurus este diagonal a la ten y benatrix no es muy largo muy difícil de escribir es más fácil trodón no aquí es el mismo caso simplemente cuestión de este pues llamémoslo economía del lenguaje no no tiene una razón científica de peso no y en este trabajo bueno pues nos dice que la cabeza está sobredimensionada entonces aquí por ejemplo ellos dicen que la relación de aspecto no debe de ser de 10.6 sino de 8.3 es decir la relación cabeza vértebras cambiaría la forma de este tiburón y nos dice también que la hipótesis es que la forma corporal de megalodón pues no es tan análoga a la de los lámnidos modernos y también nos hace hincapié en el tamaño de las vértebras y nos dice básicamente que utilizando el tamaño de las vértebras este aquí aquí sería al revés perdón el tamaño de la cabeza sería un poquito más grande que en el modelo de cooper y colaboradores del 2022 porque la relación de aspecto es de 10.6 o sea es muy grande la relación tamaño cabeza vértebras y con lo mismo afecta el tamaño de no sólo las mandíbulas sino del tamaño corporal total del animal y esta es la la propuesta que se lanza en este trabajo que es número uno la cabeza de megalodón sería un poquito más grande de lo que se pensaba originalmente si se utiliza la relación de aspecto de los lámnidos modernos este para poder inferir el tamaño de la cabeza en megalodón segundo y más importante es que el tamaño de los centros vertebrales es mucho más este pequeño y delgado en relación a lo que encontramos en los tiburones lámnidos modernos es decir los lámnidos tienen vértebras gruesas y de hecho aquí se alcanza a ver si ustedes ven este escaneo vean ustedes las vértebras son vértebras bastante robustas y si vemos este otro que es este lamna y este es carcara este es un tiburón blanco y este es un marrajo en un marrajo salmonero vean las vértebras y noten cómo son muy gruesas en relación a por ejemplo el trabajo de cooper aquí están demasiado pequeñitas no entonces como esa relación del tamaño a las vértebras afecta en la forma corporal de los tiburones lo que se propone es que megalodón en realidad era mucho más largo y esbelto de lo que originalmente se propuso que es justamente lo que nosotros dijimos en el vídeo de megalodón de hace ya varios años en el cual propusimos una forma corporal que pudiera ser un poquito más semejante a la de un tiburón peregrino no sugerimos que se calcara la forma de un tiburón peregrino como algunos nos acusaron este pues con una comprensión lectora bastante mala nosotros sugerimos que en una forma corporal similar y por ahí hubieran hubieron varias críticas de que los tiburones peregrinos eran muy lentos y que megalodón debería ser muy rápido porque así lo quieren no un luchador prehistórico asesino malvado de películas pero la realidad es otra en el trabajo de shimada y colaboradores del 2023 se demuestra que no era un tiburón rápido los dentículos dérmicos asociados a su piel nos muestran un tiburón de nado lento no era un tiburón rápido y aunque nosotros utilicemos el argumento de que tiene que ser rápido al menos por momentos breves para capturar a sus presas bueno está bien pero les recuerdo que el año antepasado en 2022 también se capturó en vídeo un grupo de tiburones peregrinos entre los cuales uno de ellos acelera tan rápido que salta y eleva su cuerpo completamente del agua ese vídeo lo pueden buscar en youtube no lo puedo poner aquí por derechos de autor este pero son tiburones que pueden tener aceleraciones súbitas bastante impresionantes lo cual echa totalmente por tierra esta noción de que deben de ser este similares a tiburones blancos como una calca de ellos no entonces este trabajo nos aporta más puntos de contraste más argumentos y más una revisión un poquito más meticulosa de las evidencias sobre todo en cuanto a esto del ordenamiento de las vértebras y su tamaño porque la relación de aspecto de las vértebras en megalodón nos sugiere un tiburón mucho más esbelto y mucho más largo es decir no era una calca de un gran tiburón blanco como se presentó en cooper y colaboradores realmente este trabajo junto con este otro nos están sugiriendo tiburones con cuerpos mucho más largos esto que nos dice porque el signo de interrogación bueno porque gracias a esta no información bueno las longitudes estimadas máximas de megalodón que estaban en los 16 metros pues tienen que cambiar entonces esta interpretación pues bueno este no es correcta como conclusión pues bueno nos dice que el trabajo de cooper y colaboradores es muy importante que se esté aquí porque nos muestra por primera vez las vértebras asociadas de un megalodón sin embargo ese trabajo requería un poquito de refinamiento y nos está hablando de cuáles son los puntos de contraste importantes del trabajo y finalmente nos dice que la comparativa con los lamniformes es decir agarrar tiburones blancos y decir es igual es un error y eso es algo que nosotros dijimos desde hace varios años y que seguiremos reiterando y que la evidencia continuamente nos está mostrando eso entonces la verdadera forma del megalodón todavía es una cuestión de debate en los círculos académicos y una cosa si es segura no eran tiburones rápidos eso no está a debate porque no es interpretativo es parte de la evidencia encontrada con las con los dentículos dérmicos de estos animales con las escamas directamente y tenía la cabeza un poquito más grande y el cuerpo más delgado eso es lo que sabemos hasta ahorita y eso cambia por completo nuestras nuestras preconcepciones de el megalodón como el gran tiburón blanco que alguna vez fue porque además toma en consideración las cuestiones paleoecológicas porque tendría que tener una forma exactamente igual a un lamniforme si ya había lamniformes gigantes coexistiendo con ellos como por ejemplo cosmopolito deus hastalis que llegaba a tener dimensiones bastante cercanas a las de un megalodonte llegando a sobrepasar los 9 metros de largo para algunos especímenes no entonces muchos tiburones con esta exactamente la misma forma corporal no haría ningún sentido paleoecológico es como decir que todos los los bóvidos de áfrica todos 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 tienen forma de antílope no y cuando ven vemos la realidad pues no hay un montón de formas corporales bastante dispares porque justamente se reparten la ecología de esa manera radiando adaptativamente entonces este trabajo bueno nos muestra esta nueva información megalodón lento megalodón cabezón megalodón más largo que tanto más largo todavía está por verse pero es un primer gran paso para empezar a entender mejor la paleobiología de este uno de los tiburones más intrigantes de todos y bueno pues sin más quisiera agradecer a nuestros mecenas por hacer posible nuestro labor y si también quieren ver otros vídeos de paleo noticias este tenemos una lista de reproducción en la cual pueden ver noticias interesantes sobre tiranosaurios que ocurrieron hace muy poquito como el nombramiento de una nueva especie o los primeros contenidos estomacales de estos animales en este tipo de vídeos también hablamos de perucetus y vamos a seguir tocando este tipo de noticias que son súper notables y que no nos daría el tiempo para estar editando de manera convencional entonces bueno pues sin más los vemos en la siguiente noticia que cambie algún paradigma en la paleontología hasta la próxima bye bye